Hola a todos. Dylan. Parece que necesitamos un poco de relajación. Varan. Parece que tienes algo en mente. Dylan. Tienes que esperar hasta la noche. ¿Qué quieres comer? ¿Qué te puedo preparar? Varan. De la comida no puedo decir nada, pero mi decisión es clara sobre el postre que quiero. Dylan. Has vuelto a revelar todo tu talento. Obviamente estás muy cansado. Dylan. A estas alturas ya deberías saber que siempre trato de hacer lo mejor para ti, Varan. Varan. Te quiero mucho. Dylan. Te quiero mucho. Varan. Entonces entraste a mi casa. ¿Cómo te acercas a mi hijo? Quiero todo el metraje. Haga que traigan a los reparadores a la mansión inmediatamente. Inmediatamente. Firat. Revisé los registros de seguridad y hay algo. Hassan. Puse el dispositivo de rastreo en el auto. Varan. Dylan tenía razón. Alguien se acercó a mi hijo. Dylan quería preparar una sorpresa para Varan. Varan dirá que extraña mucho a Dylan y que le gusta la idea de pasar una noche romántica con Dylan. Varan. Dylan cocinará los platos favoritos de Varan y se lo pasarán muy bien. Varan notará que la almohada de Miran está sucia. Varan recordará que hay cuatro plomeros. Varan dirá que había tres plomeros cuando salieron de la mansión. Varan entenderá que un extraño entró en la habitación de Miran. Varan irá a salir enojado. Varan se preguntará a dónde fue Varan sin decir nada después de su noche romántica. Varan y Dylan se lo pasan genial cuando no existe el mal. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Varan y Dylan. Hassan puso un dispositivo de seguimiento en el coche de Varan. Pero Varan hablará con Sair y le dirá que alguien informó sobre el lugar de estancia de Sair. El poeta decidirá hablar porque cree que ha sido traicionado. Varan debería atrapar a Cebair lo antes posible. Cebair no debería dañar a Miran. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Varan les dirá a Firat y Kudret que Dylan estaba diciendo la verdad y que un extraño entró en la habitación de Miran. Firat mirará los registros de la cámara. Firat dirá que hay cuatro trabajadores trabajando en estas grabaciones de cámara. Varan no podrá ver la cara de Cebair porque Cebair lleva una máscara.